¿Qué es la Fuerza de la Fuerza del Poval? ¿Qué es la Fuerza de la Fuerza del Poval? Pero, por supuesto, también para el conjunto de los vizcaínos y Máximo, porque sabemos que es un patrimonio que juega en otra liga y que tiene un interés y una singularidad que le sitúa como un elemento muy destacado en el contexto como mínimo europeo. Yo agradezco también que nos hayan cedido un espacio para hablar de la Ferrería del Poval, que es un museo más modesto, más pequeño, que comparte mucho con la Encartada. Son dos fábricas hidráulicas y las dos son una afortunada excepción dentro del patrimonio industrial de Vizcaya y por eso son una referencia territorial, porque han conservado excepcionalmente bien algo tan importante en una fábrica, sea de la fase industrial o preindustrial, como son las máquinas y los equipamientos mecánicos. Yo voy a dividir mi intervención, espero no enrollarme mucho, en dos partes. La segunda, quiero presentar un resumen, igual que ha hecho Begoña, de la trayectoria del Poval como museo, desde que se inauguró en junio de 2004 hasta la actualidad. Ver hasta qué punto lo estamos haciendo bien, ver hasta qué punto se están cumpliendo las expectativas y los objetivos que presidieron la recuperación de este elemento tan importante de nuestro patrimonio histórico y hasta qué punto somos capaces o estamos siendo de garantizar una viabilidad a largo plazo y un desarrollo sostenible de este equipamiento que ha dejado ya, le hemos dado una segunda oportunidad a todos, ha dejado de ser una ferrería y es un museo. Y tenemos que tener en cuenta que como museo, como una institución nueva, tiene que adaptarse ya al contexto de nuestra sociedad actual, desde un punto de vista social y cultural. Pero ya que estamos en un encuentro de buenas prácticas, yo creo que las buenas prácticas empiezan mucho antes, lógicamente, cuando una institución como la Diputación Foral de Vizcaya decide comprar la ferrería del Poval en los primeros años 90 del siglo pasado. Y yo quería empezar la intervención con este calendario, a mí me gusta mucho, que editó Altos Hornos de Vizcaya en el año 1974. Me gusta hasta esa rotundidad tipográfica de los años 70. Es un calendario del que todo el mundo nos hablaba en el Poval. Hay un calendario precioso con una colección de fotos magníficas que suponemos que han sacado en el año 73, pero no conseguíamos hacernos con él hasta que un señor de Musky nos dejó un ejemplar, lo escaneamos. No se advierte, es una pena, la calidad de las fotografías o incluso las más pequeñas. Bueno, es un catálogo estupendo de la ferrería de aquellos años. Y he querido empezar con ella porque quizá, yo creo que todos sabemos, es un lugar común, que el hierro es el sector de mayor tradición histórica de la industria de Vizcaya y que ha sido el soporte principal de su economía y en buena parte responsable de la imagen que en el exterior se tiene de nuestro territorio. Pero quizá la primera imagen que nos viene a todos a la mente es la de esa gran empresa siderúrgica, ese gran monumento a la industria que fue Altos Hornos de Vizcaya, que prácticamente invadió todo el espacio ribereño de la margen izquierda de los municipios de Sestao y de Baracaldo. Pero el hierro empezó mucho antes que Altos Hornos de Vizcaya. Vizcaya era un terreno abonado, lo tenía todo para desarrollar una industria del hierro muy tempranamente y así fue desde la Edad Media, desde el siglo XIII al menos. Y con este calendario, Altos Hornos, lo que quiso es rendir homenaje, es un poco el homenaje que el hijo hace al padre, que por cierto le ha sobrevivido en mejores condiciones. Y lo que le está reconociendo a esta empresa, que la bibliografía situaba como la última ferrería que había permanecido en activo en Vizcaya, lo cual es verdad, le estaba reconociendo la deuda que la siderurgia contemporánea, la de la revolución industrial, había contraído con ese mundo de las ferrerías, que efectivamente representaba una forma totalmente diferente de hacer el hierro artesanal, con técnicas rudimentarias, pero efectivamente Altos Hornos de Vizcaya, Santana de Bolueta, todas las grandes empresas siderúrgicas de la margen izquierda, posiblemente no habrían llegado a ser lo que fueron sin esa tradición secular del mundo de las ferrerías. Por eso a mí me gusta este calendario, porque simboliza que el hierro es una herencia cultural común de todos los vizcaínos y que no empieza con la revolución industrial. Este es un mapa, esos circulitos en blanco representan no las ferrerías que hubo en Vizcaya, sino las que fueron inventariadas en los años 90 por la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Este trabajo, en el que tuve la ocasión de participar junto con María José Torrecilla, arrojó unas cifras de más de 60 ferrerías perfectamente identificables y con restos de entidad en Vizcaya, otras tantas en Guipúzcoa y creo que unas nueve en Álava. Y lo que me interesa subrayar en este caso no es solo que el hierro ha sido una actividad muy importante desde la Edad Media, como comentaba, en términos de balances económicos, sino por su extraordinaria implantación en el conjunto de la geografía del territorio. De hecho, no hubo prácticamente un valle, una cuenca fluvial que no tuvieran en el pasado una, dos o más ferrerías, como por ejemplo el río Barbadún, que es el que ha dado vida a la ferrería del Pobal. Es un río con un cauce muy reducido, apenas 15 kilómetros, y ha albergado casi una ferrería por kilómetro. Es un ejemplo que da extraordinario, pero esto era bastante, podemos extenderlo al conjunto de la geografía vizcaína. Y de todas ellas, he señalado, muchos conoceréis, pero estoy pensando sobre todo para la gente que viene, que nos visita de fuera, con una flechita, marco el municipio de Musquis, que está en el extremo más occidental de la costa de Vizcaya, donde se sitúa la ferrería del Pobal. Bueno, pues en 1990 Diputación compra esta ferrería, una buena práctica, y con ello está impidiendo ya, como poco, que un elemento que tenía un valor extraordinario no se pierda. ¿Y por qué? En la recuperación igual tendríamos que analizar el por qué, para qué y el cómo. ¿Por qué compra esta ferrería? Bueno, pues porque es, primero, es un hito histórico, es la última ferrería que ha permanecido en funcionamiento en Vizcaya, es la que mejor conservada ha llegado hasta el siglo XX, mantenía todos los elementos en estado calamitoso, eso es cierto, pero todos los elementos necesarios para explicar cómo funciona una fábrica hidráulica que hace hierro, la presa, los canales, depósitos, edificios, y fundamentalmente algo, como comentaba al principio, tan importante para musealizar una instalación como es la maquinaria básica para elaborar el hierro. De hecho, la ferrería del Pobal es la única ferrería, no solo en Vizcaya, sino en el País Vasco, que ha conservado de una forma casi íntegra las instalaciones mecánicas, la rueda motriz, el martillo y los soplantes, que son las tres máquinas fundamentales para elaborar hierro. Además, por si eso no fuera suficiente, esta ferrería es la que más tiempo había trabajado ininterrumpidamente el hierro, porque fue construida a comienzos del siglo XVI, y perteneció, además, a dos de los patrimonios de las familias más notables, de los patrimonios más extensos e influentes del señorío de Vizcaya, como fueron los Salazar, el dibujito del castillo de Muñatones, los señores del castillo de Muñatones construyeron esta ferrería en el siglo XVI, y 200 años después pasó a manos de la familia de la cuadra, como comentaba otro ejemplo reseñable de las fuentes de riqueza y de poder de la nobleza rural vasca. En 1990 se compra y empieza un largo proceso de recuperación, que como comentaba antes Andoni, a veces es necesario hacer una labor pedagógica, a veces no creo que siempre, con la ciudadanía, porque este tipo de procesos son muy largos, no se ejecutan nunca a corto plazo, son muy costosos, requieren intervenciones muy importantes, y además, como todo proceso de intervención, vamos a alterar la imagen de una instalación, y buscamos los efectos positivos, pero podemos encontrar los contrarios. Yo adelanto que creo que en el Pobal han sido todos positivos, pero el riesgo existe en una intervención tan integral y de esta envergadura. Yo no me voy a detener en los hallazgos arqueológicos, porque además está Mari José, que fue responsable de la excavación, y seguro que en algo me equivoco, y los resultados, por si a alguien le interesa, están todos sistemáticamente publicados en varias publicaciones, pero sobre todo en la revista Covie. A mí lo que me interesa destacar, e insisto otra vez más en que estamos en un encuentro de buenas prácticas, es que yo el otro día que repasaba un poco los hitos de esta intervención en 14 años, pensaba que igual estaba haciendo un guión demasiado estructurado, y que la gente que intervino en ese momento, igual no reconoce esos pasos, porque siempre adornas un poco y estás idealizando este pasado. Yo no pertenecí, y puedo hablar, por otra parte, con mucho respeto al trabajo que han hecho otras personas, yo no formaba parte de este equipo, y eso me da una cierta libertad y objetividad para valorarlo, pero estuve muy cerca, porque mi interés personal por el patrimonio industrial empezó ya en el año 87, y me consta que hubo momentos muy épicos en este proceso de recuperación, que hubo muchos parones, falta de presupuesto, replanteamientos, dudas, el frío inmenso en la ferrería del Pobal, los primeros años sin luz, en fin, yo voy a obviar, me voy a quedar con lo mejor de ese proceso, porque creo que es lo que nos reúne hoy aquí, pero creo que el planteamiento, la buena práctica, partió del hecho de que la Diputación Foral de Vizcaya iba a musealizar, porque el objetivo efectivamente era hacer un museo de estas instalaciones, y no solo un museo de la propia ferrería del Pobal, sino a partir de ella, resumir lo que había sido la historia de la sidurgia tradicional en Vizcaya, y poner en valor los restos que de esta actividad tan importante se habían conservado. Y lo primero que se plantearon es que no se puede actuar en una instalación sin conocerla, sin conocer su historia, y sobre todo sin conocer la imagen, la evolución física de ese espacio sobre el que se iba a actuar. El recurso a la arqueología era absolutamente obligado. Los primeros años, que son los que están marcados como en rosa más clarito, se hicieron unas excavaciones puntuales en las que no me voy a detener, dirigidas por Iñaki García Camino y Mequel Unzueta, los arqueólogos entonces de la Diputación Foral, y a partir del año 98, las excavaciones se hicieron más sistemáticas, la restauración estaba planteando ya unas incógnitas que no se podían resolver de esta manera, y en este caso fue María José Torrecilla las que las dirigió. Y lo importante es que a la arqueología se le pedían una serie de cosas que yo creo que dio. Documentar el espacio físicamente, cómo había evolucionado, cómo había evolucionado también tecnológicamente, la maquinaria, pero también se le pedía que aportara criterios para poder restaurar científicamente tanto los edificios como las instalaciones mecánicas, o incluso se daba la posibilidad de que se descubrieran estructuras u objetos que podían estar enterrados o semi-enterrados y que posteriormente se iban a reintegrar en el espacio expositivo, como así ha sido. Creo que eso es una buena práctica, a pesar de todos los problemas que conllevó. Me consta que se inundaba una y otra vez la ferrería, se sigue inundando. Pero en aquellos momentos, ahora creo que tenemos más, por lo menos tenemos luz eléctrica y bombas de achique a mano. Pero creo que la filosofía es buena y la idea fue buena. Vamos a conocer el sitio, vamos a documentarlo. Se encargó también a un profesor de la Universidad del País Vasco el estudio más tradicional, archivístico y documental. Y además, por fortuna, la familia de la Cuadra, que había sido propietaria de esta ferrería desde finales del XVII hasta el año 1942, los marqueses de Villarías, habían donado todos los fondos documentales de su familia y de sus negocios al archivo foral, con lo cual tenía una fuente inmensa para... Sé que se consultaron también otros archivos, pero esa fue un poco la hoja de ruta que se siguió, fue vaciar los fondos documentales desde este archivo que estaba tan fácilmente accesible. Estas son unas imágenes que sorprenderán sobre todo a las personas que conocen el POVAL ahora. Este verde, esta zona verde, es la zona de los émbolos. Es que se había perdido... Era una ferrería que estaba muy bien conservada, pero el tiempo se había paralizado. El estado de los edificios era absolutamente, como os decía, calamitoso, desvencijado. Parte de la ferrería había perdido la cubierta. En la excavación se localizaron, entre otros, vemos esos tres muritos, son la base de la mesa sobre la que se situaban los fuelles. Y como no se conservaban los fuelles, nos imaginábamos que ahí había habido esos fuelles tradicionales que hemos conocido en todas las ferrerías, de cuero y de tabla. Bueno, pues debajo de unos escombros, yo creo que no fue ni siquiera necesario excavar, se localizaron, veis este segmento de piedra caliza, ocho segmentos de piedra caliza que se correspondían con dos fuelles de piedra caliza. O sea, cada cuatro segmentos hacían un cilindro hueco en su interior que tenía un émbolo. Paralelamente, la investigación archivística estaba documentando que a mediados del siglo XIX, que era una época en la que la mayoría de las ferrerías habían ya desaparecido porque ya hay hornos altos en nuestro entorno y estas instalaciones primitivas no podían competir, o sea, un horno alto en un día producía más que las ferrerías punteras en meses. O sea, efectivamente, esta ferrería en el siglo XIX seguía activa, pero estaba sobreviviendo a un mundo que tecnológicamente ya no le correspondía. E intentaron, siempre fieles a su método tradicional, intentaron hacer muchísimas innovaciones y al parecer una de ellas fue sustituir los tradicionales fuelles por estos de piedra que no son tan anecdóticos ni tan extraordinarios como pensábamos hasta hace poco. Voy a adelantar un poquillo. Bueno, veis, estos dibujitos que se exponen en los paneles de la ferrería representan, lo que está delimitado en rojo son la imagen, la planta de la ferrería que se había documentado a lo largo de la historia. De la del siglo XVI se sabía muy poco, la del siglo XVII y XVIII que es la ferrería típica, los espacios estaban bien documentados y la última planta y la última planta es la última ferrería, la del XIX y XX, en el que vemos que hay dos, bueno, en fin, no me voy a detener porque estas son unas imágenes de las pocas que tenemos de los últimos mentos del pobal. A finales del siglo XIX aparece en el pobal la familia Pérez y Barrondo, ellos primero son arrendatarios y siguen con el negocio en marcha, en el año 42 les debió ir también, consiguieron ahorrar y compraron en los marqueses de Villarías todo el complejo y fundaron una fábrica de hierro y de aceros el pobal con uve de los Pérez y Barrondo, la imagen de la izquierda es la portada del catálogo de herramientas que tenían. Paralelo a lo deseable, me imagino yo, es que primero se hubieran dado las excavaciones arqueológicas, después se restaura la maquinaria, los edificios, pero no fue así, en algún caso fueron procesos que se fueron ayudando pero simultaneando. La recuperación de la maquinaria quería detenerme en esta diapositiva porque creo que es otro en mi modesta opinión ejemplo de buena práctica es que se conocía bien cómo había evolucionado la ferrería en todos esos años pero a la hora de musealizarla, de recuperar la maquinaria, de reconstruir los espacios se tenía que tomar una decisión. ¿Qué ferrería vamos a recuperar? La del 16 no parecía muy lógico porque se sabía muy poco de ella. ¿La ferrería típica? ¿La de toda la vida? ¿La ferrería moderna? De los siglos XVII o XVIII ¿Pero qué hacemos con ese taller metalúrgico del siglo XIX que intenta sobrevivir como comentaba un tiempo que ya no es el suyo o con la fábrica de los Pérez y Barrondo del siglo XX? Porque recordemos no sé si he mencionado este dato que el Pobal que el Pobal estuvo funcionando hasta el año 1965. Nosotros nos tomamos la licencia de decir que en ese año la ferrería cerró sus puertas pero efectivamente ya no era una ferrería ni la de los Salazar ni lo de la cuadra era una fragua mecanizaba que por una parte seguía haciendo hierro como las antiguas ferrerías pero que había puesto ya su ojo en una nueva línea de negocio por la que al final la de los transformados metálicos por la que acabaría decantándose. ¿Qué ferrería de todos? Pues yo creo que con buen criterio desde mi punto de vista decidió conservar todo salvo algunos elementos que podían distorsionar la imagen del taller y yo creo que además esto es una actitud metodológica muy propia de la arqueología industrial ver que una fábrica es un documento vivo es un organismo vivo no fosilizar como decía antes Andoni en una época determinada además corremos el riesgo si somos muy historicistas de inventarnos una ferrería que igual no ha existido del todo tal y como nos la hemos inventado porque vamos a desperdiciar parte de la biografía de esta instalación vamos a recuperar lo más representativo de cada época vamos a ofrecer una visión diacrónica eso sí luego se tendría que encargar el proyecto expositivo de hacerlo de una forma coherente para que los visitantes no expertos o no iniciados entendieran de una forma comprensible como se fabricaba el hierro y fundamentalmente lo que hicieron es recrear o lo que se hizo un taller fabril de mediados del siglo XIX yo creo que es una época interesantísima es una época de cambio de crisis tal vez un poco triste un poco crepuscular porque sabemos todos como acabó sus días la ferrería del Pobal pero muy roca creo que se fue mucho más respetuoso con la historia de esta instalación mucho más respetuoso desde mi punto de vista que si se hubiera recuperado esa ferrería de los siglos XVII o XVIII y como museo la experiencia es que además nos da mucho más recursos porque hemos puesto una patita en la corrección de una coloquial en el siglo XX y yo creo que también es muy pedagógico enseñar a la gente que un mundo no acaba definitivamente con el otro y de la misma forma que esta ferrería hidráulica convivió durante mucho tiempo con las ferrerías de monte Altos Hornos de Vizcaya convivió durante mucho tiempo con estas realidades preexistentes porque aunque el sistema dominante sea el de la industrialización el paisaje es intermitente y podemos encontrarnos épocas yo creo que es muy propio del paisaje productivo industrial que están cohabitando restos estructuras instalaciones diacrónicas que proceden de momentos diferentes y de estadios tecnológicos diferentes por otra parte porque hay personas que nos dicen pero como no se han hecho los fuellos de toda la vida porque estos han funcionado 20 años hasta donde sabemos en los años 50 del siglo XIX se ponen estos émbolos de piedra y en el año 73 parece que están ya desmontelados es una anécdota en la vida del pobal hay gente que lo plantea y que nos lo pregunta pues sí eso es cierto pero yo creo que estos fuelles tienen más que ver con el taller del XIX hacen que sea más verosímil nos informan más de los intentos de esa fabulosa capacidad de supervivencia de esta ferrería y de adaptación a todas las coyunturas hasta las masas adversas y si sobrevolamos un poco y somos capaces de ver más allá de nuestro territorio hay otras ferrerías musealizadas en nuestro entorno tres en Guipuzcoa por ejemplo y una de ellas en Cantabria ya cerca la del Cades cerca de Asturias en las que se ven otros fuelles el único sitio donde puede ver uno el funcionamiento de estos extraordinarios soplantes es en el pobal con lo cual estamos marcando también y a veces cuando hablamos de turismo de visitas lo diferente es un atractivo o sea que creo que incluso desde ese punto de vista se acertó en la excavación de Marijose creo que ya al final se localizó también fuera intentando documentar el túnel hidráulico la huella negativo de un tercer sistema de fuelles que había tenido la ferrería del pobal que son las aisearcas las ferrerías se han alimentado mecánicamente o con fuelles de cuero y tabla o con los cilindros de piedra o con las aisearcas o cajas de viento que es un sistema que arrasó fundamentalmente en la fragua en la forja catalana se adaptaba mejor a aquella geoclimatología pues el pobal también cuando se desecharon los cilindros recurren a este sistema que al parecer estaba asociado con un horno exterior no pararon no pararon ellos no querían cerrar y dentro del método tradicional porque lo que no hicieron es pasarse al horno alto pues echaron mano de todas las innovaciones que conocían en su entorno y este sistema por ejemplo no se ha reconstruido es verdad que se puede hacer en cualquier momento si fuera necesario pero a mí también me parece que está bien que no se hiciera porque podemos informar de su existencia con otros recursos más fáciles como enseñando esta diapositiva que yo estoy mostrando ahora y creo que el riesgo de que el pobal acabara convirtiéndose en un parque temático de la sedurgia tradicional estaba ahí yo creo que se paró donde tenían que parar en la reconstrucción o en la recreación saco unas imágenes ahora de cómo estaba en 1990 el conjunto y cómo estaba días antes de la inauguración hemos procurado poner las fotos de la misma perspectiva sobre todo porque para que se viera la envergadura de la actuación que se ha dado en el complejo la imagen de abajo vemos por ejemplo toda la parte del antepara que casi casi era irreconocible la presa en la que se actuó y los y también toda la fase final he obviado la intervención en los edificios y demás porque podía ser muy farragoso toda la fase final que yo creo que además se llevó hasta donde sé casi la cuarta parte de la inversión que llevó la recuperación de la ferrería que supuso el acondicionamiento de los parques de los caminos del entorno del césped del arbolado la maquinaria el martillo como está en 1990 y como quedó en 2004 yo creo que otra otra hay que tener en cuenta y en la encartada yo creo que ha pasado lo mismo con otra magnitud porque estamos hablando de otra dimensión de museo que la maquinaria es muy difícil es un auténtico reto enfrentarse a la conservación de estos ingenios son máquinas muy grandes son máquinas que han permanecido abandonadas durante mucho tiempo que no se han mantenido son máquinas que muchas veces no conocemos bien aunque parezca que es una tecnología muy primitiva que lo es pero son máquinas y procesos productivos que son los soletos no los conocemos porque nuestra sociedad los ha superado ya tecnológicamente y eso supone un auténtico como decía desafío a la hora de abordar su recuperación en el caso del pobal yo creo que destacaría como otra buena práctica que cuando se han recuperado estos grandes ingenios hidráulicos se pensó no solo en restaurarlos es decir vamos a sustituir sobre todo la madera que estaba rebusando hacia serrín o los serrajes por lo que cuenta la gente que intervino los primeros años realmente está en un estado calamitoso sobre todo o sea todos los metales corroídos se rumbrosó los mecanismos agarrotados y se restauró pensando en recuperar como decía no solo su estructura o sus características sino también su función y yo creo que es uno de los hechos más destacables de la recuperación de esta maquinaria que se pensó desde el primer momento que el martillo que la rueda y que los soplantes tenían que funcionar y eso es algo que ha marcado todo el proyecto expositivo y la museografía y yo creo que distingue a este museo de manera singular vemos la rueda la primitiva rueda la que vemos en la margen de la izquierda la que movía el mazo ya la pobre no podía mover nada o sea que de esta sí se hizo una restauración arqueológica y ahora la mostramos en una de las salas de exposición del museo como una auténtica joya de nuestra colección porque es que es la última rueda que ha movido un martillo de ferrería y la única que se conserva y yo digo País Vasco para no irnos más allá esto es una imagen de la fragua como está en 1990 en 2004 y siento no tener imágenes de la carbonera y ahora es cuando nos toca como comentaba ahora ver un poco el balance de este museo su trayectoria hasta el día de hoy este es un plano una planta del museo actual las salas 5 no sé si se lee bien son las dos que están a la derecha en verde son dos salas de exposición es la única zona que hay de exposición tradicional en el museo con paneles dibujos planos fotos a partir de que uno entra en la 6 o en la 8 o en la 7 está en un recinto productivo que exceptuando los inevitables extintores contra incendio no hay nada que te informe de lo que estás viendo y eso viene a cuento de que bueno efectivamente los fondos patrimoniales del museo son las instalaciones son las presas la infraestructura hidráulica y la maquinaria que hemos visto hasta ahora pero además se tuvo que adquirir una importante colección de piezas originales para exponerlas y para vestir todo está a la vista toda la colección del pobal está a la vista los espacios productivos esta es una de las dos salas de exposición y comentaba yo esto de que no hay paneles porque igual que en la encartada perdón el instrumento básico para mostrar las instalaciones y para difundir la historia del pobal y de la sudorugia es la visita guiada es el clásico pero yo creo que es un recurso obligado en museos de nuestra naturaleza hacemos visitas guiadas cada hora he puesto lo de en torno a 10.000 y yo quiero igual es un poco reivindicativo estas cifras pero a veces no somos conscientes del trabajo que da incluso en museos pequeños como el pobal el atender al público porque no hay una visita libre no es un museo de pase ni vean todas las personas que vienen al pobal como mínimo les atendemos durante una hora como mínimo si hacen una visita guiada normal si es con demostración estamos hablando de hora y media si es el colectivo escolar nos situamos ya en una media de dos horas o más y yo creo que es muy importante saber que las buenas prácticas no acaban con la recuperación de un elemento sino si programamos cosas con calidad si atendemos al público con calidad si damos un buen servicio y para eso la dotación de personal es fundamental y aprovecho que están aquí nuestros jefes para reivindicar en público porque las cifras a veces no es solo cuántos sino y a veces comparamos un año con otro con otros museos pero pues yo creo que es un habla del trabajo que supone difundir con calidad estos estos pequeños museos y yo creo que y atender como hemos atendido estamos a punto de atender hemos hecho una proyección teniendo en cuenta la media de las visitantes anuales pues casi o cerca de 200.000 visitantes en 13 años es muy difícil parece que no pero es muy difícil obtener estas cifras nuestras expectativas iniciales no eso de que que osada es la ignorancia pues eran de unos 20.000 visitantes al año no hemos alcanzado vamos en progresivo aumento pero no hemos alcanzado esas cifras que creo que podemos llegar a ellas pero es muy difícil es muy difícil porque la ferrería El Pobal le pasa también como la encartada de que está muy cerca de Bilbao en coche apenas media hora y si le metes un acelerador un poco menos pero llegar si no llegas en coche particular en transporte público es un periplo es un periplo y luego está la distancia mental que mucha gente tiene con determinadas zonas como por ejemplo encartaciones que está muy cerca y muy lejos al mismo tiempo entonces quiero decir que es verdad que podemos programar cosas diferentes podemos pero hay una dificultad a priori que bueno pues nuestras expectativas de visitas eran inicialmente más optimistas de las que estamos logrando alcanzar y yo creo que son cifras que en líneas generales estamos muy satisfechos con ellas no son como para dormirse en los laureles pero son visitantes que vienen fundamentalmente de Vizcaya pero es verdad que de unos años a esta parte esta gráfica está hecha con las cifras del año pasado los extranjeros se han doblado pero es que han pasado de ser del 1 al 2% los ripuzcuanos y alaveses nuestros vecinos siguen siendo del 4 al 5% sin embargo los visitantes del resto del estado y no solo de Cantabria o de Burgos como puede aparecer sino también de Cataluña o de Andalucía y fundamentalmente de la Comunidad de Madrid que están aumentando de forma muy considerable se han doblado en los tres últimos años antes andábamos en unos porcentajes del 9% y el año pasado se situaban ya en un 20% cosa que la verdad nos hace muchísima ilusión aunque y eso lo comentamos siempre entre los colegas el principal reto es conseguir que los vizcaínos descubran los museos en los que trabajamos porque a veces actuamos como auténticos reinos o sea el turismo interior de Taifas perdón yo os comentaba antes que una de las cosas que destacaríamos de la recuperación de la maquinaria es que se actuó sobre ella pensando en que debía funcionar y es una de los aspectos más importantes de la visita y de ahí el título de la conferencia el poval una ferrería viva el molino lo ponemos en marcha en todas las visitas luego hemos puesto 10.000 porque si ha habido 10.000 pues habrá 10.000 veces que hemos puesto en marcha la ferrería sin embargo los primeros años fuimos mucho más cautos porque el martillo era una de las piezas claves de nuestra de la colección del museo no conocíamos bien todavía la maquinaria no sabíamos cómo se iba a comportar no sabíamos si éramos capaces de crear un mantenimiento preventivo adecuado y en caso de problemas si íbamos a ser capaces de solucionarnos fuimos muy prudentes establecimos la puesta en marcha del martillo solo una vez los sábados al mediodía pero luego hemos ido ya confiando más en nuestras posibilidades conociendo mejor las instalaciones y lo que tenemos muy claro es que nuestro objetivo en un futuro es que el 100% de los visitantes vean la ferrería en marcha porque es una fábrica y realmente como mejor se explica el funcionamiento de estos mecanismos los procesos a los que servían la forma más didáctica y más amena de acercar al gran público porque la ferrería como todos los museos está dirigida no solo a los expertos o a la gente más motivada sino al conjunto de la sociedad es poniendo estos artefactos en marcha además pues lo decimos es un espectáculo bonito agradable sensorial es muy atractivo y que todos los visitantes valoran como uno de los principales atractivos de la visita guiada hay habido un proceso empezamos los primeros años ponemos en 2004 efectivamente el 20% más o menos de los visitantes veían en marcha la ferrería a partir del año 2009 u 8 creo recordar que el martillo seguimos poniéndolo en marcha solo los fines de semana y en eventos muy especiales sin embargo se ponen en funcionamiento los émbolos la gente ve el funcionamiento de una de las dos ruedas hidráulicas y nuestro herrero hace todas las mañanas para grupos concertados exigimos unos mínimos muy mínimos o sea que lleguen a 10 personas está incluido dentro de la visita guiada una breve demostración de forja tradicional en la fragua con lo cual yo creo que hoy más o menos el 90% de los visitantes puede disfrutar del espectáculo que es un espectáculo didáctico y sensorial de la puesta en marcha de las instalaciones y nuestro objetivo es que lleguemos a alcanzar el 100% el POVAL ha recuperado maquinaria que es lo más importante pero de una forma testimonial ha recuperado un oficio y unos procesos y en la figura de Luis Mari que es nuestro herrero yo creo que en parte se simboliza esto hemos compartido con el público incluso nuestras investigaciones en el año 2009 iniciamos un programa de arqueología experimental y hemos intentado ver cómo hacían el hierro comprobar y estudiar cómo hacían el hierro los antiguos ferrones tanto las ferrerías de monte que son las que están a la izquierda como la ferrería hidráulica creo que hemos hecho 12 ensayos hemos grabado incluso un audiovisual para que está disponible en la tienda del museo para que las personas que este día no han podido acompañarles acompañarnos puedan verlo lo hemos dejado aparcado porque casi siempre tenemos tan poco tiempo que el día a día la programación de actividades nos lo resta para la investigación pero tenemos muchas ganas todo el equipo de retomar esta investigación y todas las veces que lo hemos hecho lo hemos compartido con el público incluso nuestros fracasos porque ya os adelanto que no hemos conseguido hacer hierro como lo hacían los ferrones hemos aprendido mucho hemos despejado muchas incógnitas pero estaba claro que todavía tenemos un larguísimo camino por recorrer me he ido para eso es hemos hecho también demostraciones de otro oficio estrechamente relacionado con nuestra ferrería como es la elaboración de carbón vegetal estos son ejemplos de pequeñas ollas o chondorras como les llamamos aquí cada vez yo creo que dos o tres veces al año lo hacemos y la gente lo agradece mucho porque son oficios que ya solo vemos en películas como Tasio el pobal tiene ferrería pero fue también un conjunto ferromolinero tenemos un molino que ocupa un lugar secundario pero a los visitantes les gusta especialmente y había unos hornos de pan porque fue una unidad agropecuaria bueno pues también hacemos exhibiciones de la elaboración de pan artesanal periódicamente yo os aseguro que los choripanes del pobal tienen un éxito asegurado y es uno de los talleres que gusta más al colectivo escolar hablábamos de la puesta en marcha de la maquinaria como una de las principales líneas de trabajo del museo yo creo que la segunda no en orden de importancia sino porque es la segunda sin más es la labor formativa desde el principio nos dimos cuenta de que el pobal como es la encartada con toda seguridad estos monumentos tecnológicos pues son un instrumento para el sistema educativo muy bueno porque tienen muchísimos contenidos nos proporcionan muchos contenidos y nos permiten enfocar las visitas para los escolares desde ópticas muy diferentes estamos hablando de oficios de industria de tecnología de la utilización de los recursos naturales de medio ambiente de gastronomía tenemos unos recursos a nuestro alcance estupendos y el colectivo escolar lo valoro y además creo que museos de esta naturaleza permiten un acercamiento para los escolares amable al mundo de la técnica y de la ciencia y nos ayuda un poco y les ayuda a ellos a separar esa frontera que a veces tenemos y que es una rémora que seguimos arrastrando entre lo que es el mundo de las humanidades y el mundo de la ciencia y de la técnica solemos decir que los escolares son un público cautivo y que lo importante son todos los demás bueno yo creo que nos dan vida a todos los museos grandes y pequeños desde el 1 de octubre hasta el 20 de junio por las mañanas solo el año pasado yo creo que vinieron al pobal más de 8.000 escolares incluimos aquí también a los universitarios educación especial para adultos euskalteguis pero como comentaba antes Begoña fundamentalmente vienen alumnos de primaria y de secundaria 8.000 escolares y cerca de 900 profesores los profesores eligen hay mucha oferta en los museos y los profesores eligen y es un colectivo os aseguro cada vez más exigente a veces nos llama la atención si vienen solo un día a dos horas pero es un público muy exigente y es muy importante que los niños se vayan a gusto que aprendan y que se diviertan y luego por otra parte si nos creemos de verdad yo creo que tenemos que creernos que la educación empieza desde que son pequeñitos pues en museos como la encartada o en el pobal aprenden de todas esas cosas pero además como son museos sitios yo creo que es una escuela de iniciación al respeto hacia el patrimonio se dan cuenta desde que son pequeños que fábricas como la encartada o como el pobal pues pueden ser sitios tan interesantes o tan importantes pues como son los monumentos histórico-artísticos tradicionales como las catedrales las iglesias etcétera entonces yo creo que esa labor que se empieza con los más pequeños es muy importante además de las cifras que todos estamos encantados de que vengan niños y de que sigan yo creo de hecho y eso lo comentamos a veces entre los colegas que en el pobal por ejemplo en cuanto a cifras de escolares hemos alcanzado ya el techo no tenemos capacidad de admitir a más porque hacen visitas de una hora pero más de la mitad de esos estudiantes hacen un taller complementario con lo cual es que están casi tres horas no tenemos capacidad para atender a más eso sí tenemos que procurar que sigan viniendo esos mismos pero yo creo que ahí sí que honestamente hemos alcanzado el techo además las propias dimensiones del museo nos están poniendo también un límite y la tercera línea y con esto a cabo de trabajo en el museo esto que hemos venido a llamar museo y territorio con eso queremos significar varias cosas el pobal nació con la intención de ser un museo de referencia de la cirurgia tradicional en Vizcaya y aquí nos queda un enorme camino por recorrer porque por el momento estamos actuando en nuestro entorno más inmediato pero seguimos trabajando en ello y el pobal es un museo que ha nacido con la vocación también de prolongarse en el exterior es decir nosotros podemos hacer exposiciones hablar del patrimonio publicaciones pero nos gusta enseñar ese patrimonio in situ hacer salidas para que la gente vea que el mundo de la industria tradicional no acaba en nuestro precioso museo y habitualmente y en la medida de nuestras posibilidades al año hacemos dos o tres salidas para que se conozcan otros conjuntos importantes de la siderurgia vizcavena incluso más allá de Vizcaya son trabajos que frecuentemente hacemos además en colaboración con otros museos de Vizcaicoa yo creo que es una experiencia más muy interesante porque nos permite son proyectos colaborativos conocernos intercambiar impresiones intercambiar públicos lo cual es muy importante la ruta del Barbadún es nuestra ruta clásica le he visto antes a Javi no sé si se ha ido Javi Barrio nuestro colega aquí en algún caso lo hemos hecho conjuntamente con el museo de encartaciones otras veces por solitario el río Barbadún es el río de la ferrería del Poval en julio de este año hace muy pocos meses y de una forma bastante innovadora el departamento de cultura del gobierno vasco ha declarado bien cultural calificado con categoría y conjunto monumental no a la ferrería del Poval que ya lo era no a las 10 ferrerías que además del Poval ha conservado este cauce sino al conjunto de todas ellas a todas las márgenes del Barbadún en este caso han ampliado la mirada y en vez de actuar sobre elementos independientemente se ha declarado patrimonio a todo un paisaje hidráulico por la calidad de los restos de la industria siderúrgica y molinera conservados quiero pensar y de hecho creo que es así que la existencia del Poval en este entorno ha sido un elemento decisivo para que contemplemos este paisaje productivo desde el punto de vista de la protección de esa manera hemos editado un pequeño folleto también para que las personas puedan hacer la ruta por su cuenta y sin salir de Musquis Museo y Territorio es el Poval y su entorno sin salir de Musquis y eso lo insistimos mucho al ayuntamiento a la gente de nuestro municipio hay tres elementos relacionados con el hierro que no tienen comparación por su valor y por su singularidad en Vizcaya e intentamos difundirlos de forma bastante sistemática uno es la propia ferrería dos es el coto minero de Poveña Cobarón esta es una de las imágenes de algunas de las salidas que hemos hecho para mostrarlo y de una conferencia que creo que Joaquín eres tú una conferencia que dio en la casa de cultura de Musquis es un coto minero como solemos decir en el que en un espacio muy reducido es un coto a escala porque tienes de todo tienes los hornos el trazado del ferrocarril minero la zona de embarque del mineral el cargadero en la costa y bueno es un patrimonio excepcional que relacionamos porque la cultura del hierro no se acaba en la industria de transformación y en la siderurgia afortunadamente yo creo que es otra de las ventajas de la ubicación de nuestra ferrería que no está en un sitio marginal sino está en un sitio colonizado por la historia del hierro igual la industria del hierro moderna no ha tenido tanta implantación pero la minería sí y eso es algo que nosotros explotamos de alguna manera y ya sí ya me estoy alarrando mucho perdón bueno y por último el castillo de Muñatones y diréis ¿qué tiene que ver con el hierro? pues mucho porque ese castillo que está en Musquiz que es también propiedad de Diputación está a tres kilómetros de nuestra ferrería desde hace unos años desde el Pobal nos encargamos de hacer visitas temporales ¿por qué? bueno pues por supuesto es un castillo que nos habla de la guerra de bandos del final de la edad media y toda esta información no la sustraemos pero siempre nos interesa poner el acento en que los señores de ese castillo eran a su época lo que los Chavarri o sí no me sale ahora otro en fin los industriales o los Ibarra son al siglo XIX y XX eran los señores del hierro de su época y más del 80% de los beneficios y la base de su poder y su riqueza era la que obtenía de las ferrerías que poseían y del mineral de hierro que comercializaban luego sin salir del hierro tenemos tres elementos extraordinarios en el municipio bueno en fin estos son ejemplos de otras actividades el Pobal es un lugar también para el ocio y para el entretenimiento y también hacemos otras actividades que son perfectamente compatibles con la misión cultural del museo como conciertos visitas teatralizadas etcétera actualmente y yo os invito si no habéis tenido la oportunidad de verlo estamos inauguramos en las jornadas europeas de patrimonio en octubre una exposición pequeña y modesta pero creo que muy interesante que es Hierro al mar los paisajes del embarque del mineral en Vizcaya con un pequeño catálogo que resume y reúne los contenidos esenciales de esta exposición que creo que aporta investigación y material gráfico bastante novedoso sin más yo siento haberme alargado mucho y haberme precipitado un poco en la exposición y no haberle robado quizá mucho tiempo a María José muchas gracias a todos por estar aquí y bueno ya sabéis dónde está vuestra segunda casa después de la encartada en la ferrería del Pobal gracias voy a saltar los agradecimientos muchísimas gracias no sé si me las darán ustedes al final porque primero porque no sé si no me va a sobrar tiempo puede que no me sobre porque yo soy una persona en la que ha desterrado lo de no tengo palabras a mí esa expresión no va conmigo habitualmente me sobran lo que no suelo tener es tiempo y sobre todo no tengo auditorio cautivo como parece ser el caso esta es mi oportunidad y bueno como técnico de de la encartada fábrica museo para mí sí que es un placer poder exponer algunas de las actividades y acciones que desarrollamos desde el museo y lo que quiero precisamente hoy es igual porque esta jornada me daba la oportunidad de reflexionar sobre lo que practicamos y las bondades de lo que practicamos trasladarles un poco a veces mis inquietudes respecto a lo que programamos y como lo hacemos que muchas veces es fruto de bueno de sugerencias de compañeros de actividades que hemos visto en otras ocasiones de inquietudes personales de los que conformamos el equipo que no solo somos las tres personas de las que hablaba Begoña la directora sino también parte de la gente que nos conoce y con la que colaboramos habitualmente por supuesto todo el entorno de Balmaseda y lo digo en el sentido más amplio no solo el ayuntamiento al que tenemos muchas cosas que agradecer y no solo que esté aquí el alcalde que desde el primer momento ha sido una de las personas que se ha implicado y luego da la casualidad que se ha convertido en alcalde pero hay a él que ha elegido esa circunstancia digo muchos de los habitantes de Balmaseda gente que estaba relacionada con la propia fábrica relaciones personales que establecen algunos de nuestros trabajadores que son del propio municipio las que nosotras hemos ido enlazando fruto de de desarrollar nuestro trabajo en este entorno y como consecuencia de eso van surgiendo acciones les mentería si les dijese que eso responde a un programa y de hecho por eso quería darle la vuelta a lo que habíamos propuesto y titular esta intervención como museo memoria patrimonio imaginario colectivo e identidad porque muchas veces todos estos conceptos en mi propia cabeza se mezclan y yo normalmente asumo a veces propuestas desde fuera a veces propuestas que se elaboran internamente a partir de sugerencias como propios determinados programas pero me cuesta mucho ponerles etiquetas porque no sé muy bien y perdonen que sea tan franca lo que hago solo sé cuál es el fin último creo que la cultura es un lujo creo que forma parte indisoluble del ser humano manifestar determinadas vivencias experiencias y permeabilizarlas hacia su sociedad contemporánea y hacia el futuro a través de estas elaboraciones culturales y que deben ser fuente de educación de educación de la sociedad que debe actuar en dos direcciones y que somos nosotros actores los que tenemos que actuar un poco en función de lo que no sé cómo expresarme esto no me lo he preparado bien es igual un poco problema de desnudez también porque me impone y no me gusta que me graben no digo desde el primer momento intento retomar el museo que es una de esas manifestaciones establecidas institucionalizadas de la cultura un lugar que ha sufrido distintas transformaciones a lo largo de la historia e incluso en la propia definición de lo que entendemos que es esta entidad pongo aquí la definición digamos más reciente la más consensuada la que defiende la actualidad el ICOM y es un lugar en el que intentamos transmitir a partir de la reunión de colecciones intentamos transmitir valores intentamos recibir y reinterpretar aquellos que la sociedad va mostrando sobre la propia evolución del concepto de museo y en ese sentido si el museo tradicional en resumen puede ser un centro cultural en el que son filares fundamentales la conservación la investigación y la divulgación nosotros en la encartada hemos sido permeables a muchos de los distintos elementos de los distintos programas de los distintos inquietudes que la sociedad ha ido desarrollando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en las primeras décadas del presente intentando recoger esa nueva dimensión que tiene que tener el hecho cultural y sobre todo en instituciones de raigambre como son los museos y a partir de ello como desconocemos las etiquetas pero partimos de un elemento que es una antigua fábrica que tiene ya unos condicionantes y que no entraba sobre todo cuando empezamos a trabajar en este proyecto dentro de los canales habituales de lo que se consideraba un museo o una colección museística pero que es una realidad como bien saben una vez restaurada decidimos retomar y reflexionar que no era solamente la fábrica sino que era el testimonio además de contenedor de todo ese pasado que reflejaba el barrio del Peñueco que no tenía razón de ser y no había nacido de forma extemporánea sino a raíz de la fábrica y por ese motivo abriendo en primer lugar un foco una ventana hacia los hechos que nos resultaban más acuciantes como era la conservación nos fijamos sobre todo en la colección de maquinaria que es sin duda un elemento excepcional y esa colección de maquinaria ha presidido buena parte de las fases de restauración y rehabilitación del edificio y buena parte del espíritu del proyecto museográfico de devolver a la sociedad de alguna manera la posibilidad de adentrarse como los que me han precedido han señalado en un elemento de la antigua de la primera revolución industrial de nuestro entorno del momento en el que toma lugar en Vizcaya esa elaboración y la restauración tecnológica la preocupación por el objeto y en concreto por este conjunto tan completo de maquinaria y además de un sector específico y especial como es el textil nos ha llevado sobre todo digamos que buena parte de los esfuerzos yo diría que más del 80 o 90% de los esfuerzos en los primeros momentos de enfrentar este espacio con museo y esa prioridad sobre la colección lo que nos llevó a plantear por ejemplo en la difusión que es otra de esas labores como museo la necesidad de contar con visitas guiadas no me voy a extender porque creo que de alguna manera Bego ya lo ha esbozado y Marta ha señalado lo mismo para el POVAL esta fábrica necesita del apoyo de una explicación necesita de un elemento guía y hemos hecho de eso un pilar básico en la medida en que cada uno de nuestros guías además ofrece una visita completamente distinta y esto es algo que hemos testado sistemáticamente con el público hay gente que repite la visita al centro y dice he hecho una visita con otra persona y es una visita totalmente distinta y están explicando lo mismo porque cada uno está aportando no está ofreciendo un discurso cerrado sino que sobre el conocimiento de la propia colección de maquinaria y de la producción que es el guión básico en el que se desarrolla la visita cada uno de ellos aporta anécdotas conocimientos su forma de expresarse su forma de llegar con lo cual se convierte en una experiencia diferente digo que esas visitas guiadas han alcanzado pues toda la diversidad de públicos y como pueden suponer intentamos adaptarlas lógicamente el programa escolar es uno de los que ocupa mayor parte pero hemos recibido toda clase de públicos y a la par que hacíamos este proceso de difundir nos dimos cuenta de que la necesidad y parte inherente de ser un museo es desarrollar la investigación y digamos que eso sí es un elemento que yo quisiera que fuese más básico aprovecho que también están aquí mis jefes y me gustaría que se obtuviese mayor trascendencia porque no siempre contamos con recursos suficientes estamos intentando siempre contrastar y comparar nuestra colección con las que pueden darse en otros museos tecnológicos reconocer y conocer museos y colecciones específicas que tengan el mismo valor o parecido al nuestro y hoy por hoy sí que podemos decir que la nuestra es excepcional porque es completa porque tiene elementos singulares porque lo reúne en el mismo espacio en el que se creó porque lo reúne de principio a fin y porque apenas hemos hecho cambios que fue uno de los espíritus como bien decía Begoña de la exposición del museo el hecho de no convertirlo en una experiencia virtual en añadirle elementos que distorsionasen la imagen y la posibilidad que la encartada ofrece siempre que es vamos a entrar en una fábrica del siglo XIX principios del XX con casi ninguna alteración y esa esa investigación se ha llevado a cabo sobre todo respecto una vez más a la tecnología pero fruto de esa reflexión y de ese proceso de ida y vuelta es cuando nos dimos o yo fui consciente de que la relación los testimonios que había ido recogiendo a lo largo de la gestación del proyecto y de los primeros años de andadura del museo de los antiguos trabajadores y de las personas que tenían relación con la fábrica y por supuesto de la amistad y de los lazos que personalmente hemos establecido con la comunidad de referencia que en este caso es el entorno de la villa de Balmaseda digo que es cuando creo que fuimos conscientes de que no era tanto el objetivo recuperar o darle sentido a nuestra maquinaria o a nuestro conjunto tecnológico como no dejar que se perdiese buena parte de la memoria la historia las experiencias las micro historias que estaban en la mente de las personas de aquellos que como nos ha comentado Álvaro Parro del Alcalde tienen relación familiar indirecta con personas que han trabajado en la fábrica de aquellos que han sido protagonistas incluso de aquellos que no entienden el que para los que la fábrica el cierre de la fábrica no solo se cierra el lugar de trabajo se cierra tu barrio se cierra tu lugar de referencia se cierra tu vida se cierra prácticamente un capítulo y un pasado que no veíamos la forma de recuperar habíamos empezado en la investigación tomando como referencia el archivo administrativo como habéis dicho las nóminas cogíamos y empezamos con la colaboración por aquello de que no disponíamos de medios de los propios guías del museo que en sus ratos libres empezaron a transcribir a recoger buena parte de las nóminas creamos archivos y ficheros de los distintos trabajadores eso nos ha permitido no solo recabar información de los descendientes y de los propios trabajadores que todavía viven de la fábrica sino ofrecerles a ellos esa información y hemos intentado cruzar en la medida de lo posible las más diversas fuentes pues desde las institucionales como el archivo histórico diocesano perdón eclesiástico de Vizcaya los que formaban parte de los fondos del propio museo o los que como este personaje Enrique Humaran habían escrito unas memorias y a través de la relación con visitantes hemos descubierto personajes de este tipo que escribieron sus memorias o que habían dejado escritos en su familia y esos visitantes nos han proporcionado pues ejemplares de este de este tipo de escritos el caso de Ángel Landa Sierra que nació en Balmaseda y que fue durante un tiempo trabajador en la fábrica singular una persona depurada exiliada a México después de la guerra y que había reunido un conjunto de informaciones fotos documentación gráfica sobre su propia historia que hacía referencia entre otras cosas a elementos relacionados con Balmaseda a partir de eso hemos llegado a ponerles cara a personajes como este que es uno de los que nos gusta resaltar Fernanda de Ibarra una persona que empezó a trabajar muy tempranamente en la fábrica en la que hemos podido establecer sus lazos familiares e incluso de alguna manera acercarlo al presente y me volveré sobre este asunto al final o casos como este el de la familia Vos un personaje especial de origen catalán que viene a ser maestro de hilatura que se instalará en Balmaseda los que ven resaltados en estos cuadros que hemos hecho genealógicos son personas que han trabajado en efecto en la fábrica durante un tiempo cuyas herederas las catalanas forman parte de la corresponsabilidad del museo y a quienes hemos podido entrevistar pero no era una labor que el museo haya inaugurado era una labor que ya se había dado previamente con la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y en concreto una de las personas vinculadas a ellos Iñaki Izarzugaza hizo ya una primera recolección o recogida de testimonios de personas que hoy nos han dejado a partir de ese hilo hemos ido consiguiendo no solo esas fotos sino también esos datos y finalmente entrevistas recientemente este año pasado con la colaboración de Icusmira Ondarea se ha podido recoger también un trabajo con testimonios videográficos y con videograbados con entrevistas a distintas personas sobre todo mujeres del sector textil y es verdad que todo eso ha ido completando de imágenes no solo los entornos de la fábrica el fundador sino de personas que ocuparon habitaron este entorno este barrio le dieron sentido comulgaron en su capilla que es la de la fábrica asistieron a su escuela que es la que pagaba el propio centro empresarial vivieron en la barriada que muchas veces no distinguieron entre espacio social y espacio laboral y fue el marco de todas esas vivencias a partir de ello las antiguas trabajadoras que han sido precisamente igual uno de los colectivos más cercanos en buena parte porque disponemos una de las guías que es esta persona María José González Gallo fue antigua trabajadora de la empresa y sus propias amistades lo mismo que los de María Carmen Gutiérrez Cabello que es la administrativa del museo y es también muy dinámica como sucede en buena parte de la ciudadanía de Balmaseda hemos podido establecer vínculos con muchas de estas personas que verán que en su mayoría son mujeres porque la mayor parte de la plantilla ha sido femenina y también buena parte de nuestras investigaciones ha venido a veces dada por sumarnos a otros programas eso nos ha permitido el año pasado con el tema de indianos en el que centramos las jornadas europeas de patrimonio poner cara y definir los fundadores de esta empresa crear sus propios árboles genealógicos ver de donde procedían y en que lugares actuaban y eso al mismo tiempo nos ha proporcionado también nuevos lazos de lo que solemos decir de ida y vuelta con comunidades esta es la familia sucesora de los López de Letona en México en la actualidad pues descendientes de los fundadores del Banco Nacional de México y Letona a los que suprimieron en López que nos han visitado y a los que no solo nosotros les hemos proporcionado información sino que ellos nos han devuelto información lo mismo puede decirse de Teresa Patrón de Letamendi sucesora de los Hernández de Gorrita en México en Mazatlán o de los Los Bermejillo una saga originaria de Balmaseda que no solamente tiene la versión de los Arena Bermejillo especialmente vinculada a la fábrica sino de Pío Bermejillo un gran benefactor indiano de la villa y que nos han visitado ya en varias ocasiones de hecho la visita de la familia de los Bermejillo es algo esperado en agosto este año me la he perdido me da pena vienen siempre a la zona de Bilbao y a la par que hacíamos esto desarrollábamos también otros programas en los que intentábamos conjugar otro tipo de realidades en concreto con la colaboración en principio de amigos como el que veis ahí en la imagen Miquel Martínez Vítor es miembro también de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública hemos desarrollado las visitas con demostración pero tenemos a gala a decir que contamos con excelentes demostradores ¿por qué es esto? porque también se trata de personajes de personas que no solo muestran su saber sino que tienen la ventaja de ser el archivo y disponer de la información básica de cómo se ha desarrollado el oficio relacionado precisamente con las áreas en las que hacen las demostraciones Miquel en concreto ha trabajado y aprendió y empezó en su desarrollo en el mundo del metal como aprendiz y fue y es el responsable de hacer las demostraciones de nuestro taller mecánico con lo cual cuenta con su propia experiencia vital independientemente de que no sea esta la fábrica en la que lo haya desarrollado y es algo de lo que presta en la que presta en la información a la a la exposición que hace la demostración como bien comentaba Bego lo hacemos durante el mes de noviembre intentamos concentrarlas porque hemos visto que da mejor resultado y este es otro de los personajes Laurentino de Cabo de León una persona que en este momento probablemente sea el único capaz de manejar el telar yácar de las características que nosotros tenemos porque es hijo y nieto de tejedores en Valde San Lorenzo cerca de Astorga y porque ha crecido trabajando como se hacía en este tipo de fábricas empezando por la hilatura con tareas auxiliares a nivel de aprendiz y pasando por los distintos procesos de oficialía hasta convertirse en un maestro tejedor con él con estos personajes incluso es con los que hemos enfrentado en ocasiones la propia restauración de la maquinaria y actualmente estamos hemos incluido cosas como las demostraciones de rueca de elementos más artesanales que nos permiten acercarnos a un público familiar y hablar de procesos previos a la utilización de la maquinaria ya que para mi disgusto los medios económicos y técnicos no nos permiten por el momento poner en marcha como sería nuestro deseo y como era parte o es parte del espíritu de la restauración de la fábrica de la encartada poner en marcha digo una línea de producción que nos facilitaría muchas veces mejor conocer y comprender mejor el patrimonio a partir de esas experiencias y de la recuperación de buena parte de los testimonios de las personas empezamos a trabajar en algo que nos uno de los talleres que hacemos para familias que nos ha parecido y que resulta ser uno de los más exitosos que es el que comentaba que harías tú en la fábrica hace 100 años es el conocimiento que hemos ido adquiriendo en la relación con los antiguos trabajadores más la apuesta por descubrir o desentrañar algunos de las tareas que se realizaban en la fábrica lo que nos dio la pista para crear este taller que nosotros llamamos de ocio en familia lúdico didáctico pretendemos que sea una experiencia personal en la que los participantes tienen que venir adultos y niños es decir en la que interactúas no es algo que llevo a mis hijos a disfrutar al museo sino que es algo en el que voy a tener que participar con él y además en el que yo mismo voy a aprender disfrazamos a todos diferenciamos los roles técnicos y laborales de hombres mujeres según edad y sexo les adjudicamos distintos papeles y desarrollan unas pequeñas tareas por las que al final uno de los personajes habitualmente un varón como lo exige el guión que hace de encargado acaba generando una nómina y retribuyendo por sus por su tarea nos permite abordar varias cosas hacer una una labor de difusión de todos esos datos académicos de una forma que llegue más fácilmente al público que se asiste con lo cual nuestra investigación no se queda solamente en el conocimiento de ese pasado sino que se la prestamos en vivo y en directo para que la vivan de primera mano a las personas que asisten a este tipo de experiencias dos les permite actuar adultos niños lo que genera y aumenta el valor de la de la transmisión cultural de este aspecto porque las reflexiones se producen en voz alta se producen casi jugando pero las reivindicaciones habituales de los niños es no puede ser que yo cobre menos y desde luego las de las niñas es de escándalo total como que el que lleva el botijo por ser varón cobra más que yo acarreando cargos y esto hemos visto que tiene una sinergia estupenda en lo que a uno de los programas fundamentales estas son imágenes diversas de ese taller a los que no sabíamos ponerles etiquetas pero nos los han etiquetado después este en concreto que es el taller de educar en igualdad digo que nos dimos cuenta de como esa reflexión propia ante situaciones que te hacen vivir es mucho más eficaz en el aprendizaje en la educación y en la reflexión que hace el individuo y tenemos la esperanza de que eso en el futuro revierta por ejemplo en cosas tales como la igualdad de género que es una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en la encartada esta es una de las visitas escolares que tiene que ver con ese programa algo que un amigo me decía no hace mucho es pero es que vosotros estáis haciendo patrimonio en femenino y generización del patrimonio que dices bien es uno de los planteamientos que sé que desde el propio ministerio se tienen en cuenta y yo no me había preocupado por etiquetar esta visita se desarrolla con dos personajes siempre además realizados por el propio personal del museo o interpretados por ellos una trabajadora de la antigüedad de una fábrica textil del 1900 una trabajadora que representa a alguien del 2001 en cada uno de los escenarios de la fábrica cuentan elementos vitales relacionados con su con su educación su acceso al trabajo sus estudios su independencia económica las distintas situaciones que se pueden producir a lo largo de la vida y van contrastando esas dos imágenes de una persona luego hacemos una pequeña dinámica de grupo y los resultados son fantásticos estupendos porque yo de la primera vez una de las cosas que incorporan es algo que a mí se me quedó grabado cuando el gobierno vasco transfirió las competencias de educación a mi propia madre que es profesora o ha sido profesora de enseñanza al transferirla del Estado al gobierno vasco tuvo necesidad de abrir una cuenta corriente yo en ese momento podía tener 14 o 15 o 16 años no más y todavía vivo la escandalera que mi propia señora madre preparó cuando descubrió que tenía que ir acompañada por mi padre a abrir una nueva cuenta para recibir su sueldo una persona que llevaba gastándose la vida de forma independiente desde los 18 años no daba crédito y yo no daba crédito que eso estuviese sucediendo no me parecía entonces cuando me di cuenta que si a mí me habían educado en completa igualdad y creyendo que tenía los mismos derechos que el varón no admitía fácilmente la situación que estaba viendo que se daba en mi madre y fui consciente de esa desigualdad ese es uno de los hitos de mi educación respecto a la reivindicación de los derechos o de la igualdad de las mujeres y ese hecho es uno de los que más escandaliza en este momento a un niño de los que asiste a este tipo de trabajos pero lo que me ha llamado más la atención es que le sigue escandalizando a algunos adultos ¿cómo? ¿es cierto esto? sí señores hasta el año 77, 78 esto es cierto esto es algo que hemos conseguido hace cuatro días y luego el listado de las cosas que nos parecen habituales se dan a lo largo de la visita tales como quién se hace cargo de la casa quién se hace cargo de los hijos etc. el resultado muchas veces de esta experiencia ha sido en algunos aspectos demoledor ¿qué queremos hacer con todo esto? tejer tejer lazos con la comunidad de referencia ser representativos de los cambios que se están dando en nuestra sociedad ¿y eso cómo lo hacemos? representando tenemos la suerte de contar con un municipio de imbricación que es de los más dinámicos que yo recuerdo en cuestiones de asociacionismo de voluntariedad tienen a sus espaldas la larga trayectoria de representaciones como la del Vía Crucis pero que llevan mucho más allá porque yo creo que incluso el día de las pucheras es un gran teatro y han hecho han llevan muchos episodios de su historia o de su identidad como colectivo a la representación por ese motivo quisimos en el mes de marzo llevar a cabo una representación que en este caso no es una recuperación de memoria en la medida en que fue un invento de principio a fin de personajes de situaciones y de diálogos lo quisimos llevar a principios de 1918 quisimos representar una fábrica viva con el concurso de todas estas personas que colaboran del municipio quisimos ser en ese momento el altavoz de todas esas mujeres que han trabajado en la fábrica reivindicar su papel porque la mayor parte de la plantilla fue femenina y porque prácticamente como dicen nuestros personajes al final de la obra casi ninguna boina salió o sea prácticamente ninguna boina salió de esta fábrica sin pasar por sus manos pero han sido las menos reconocidas y han sido las que han llevado la carga para ser el sexo débil de práctica de buena parte de la ración de trabajo no solo en el interior de los muros de la fábrica sino en el barrio en el que vivieron en las huertas que les daba la propia empresa para subvenir algunos elementos de huerta para la casa en el por supuesto la crianza de los hijos en el cuidado de la casa y de los familiares de la casa y a veces no somos conscientes de que este papel no llega a ser una carga para la mujer pusimos en marcha esta experiencia contamos con la participación de de hombres le damos una imagen que muchas veces permite creerse la propia fábrica y ellos representan todo ese barrio empezamos con apenas unos 9 o 10 actores prácticamente los personajes principales pero queríamos crear una imagen completa en el 2011 llegaron a ser treinta y tantos cuarenta en estos propios figurantes no solo están los las personas de Balmaseda sino los propios trabajadores del museo y he de decir que a medida que pasa el tiempo cada vez recibimos más colaboraciones de público que asiste a la representación y quiere entrar a formar parte de ella con lo cual hemos conseguido nuevos personajes la última edición es la del 2017 muchas veces la gente nos pregunta que por qué no lo hacemos más no lo hacemos más como bien sabemos porque estas estas personas que pertenecen a la comunidad en la que nos movemos destinan dos tres días dos tres horas a hacer unos ensayos previos para poner en marcha todo esto por supuesto de su tiempo libre y siempre les fusilamos literal verdad Begoña un fin de semana no reciben apenas ninguna retribución de ninguna de ningún tipo a veces ni en especie hemos llegado a veces a momentos realmente duros y ellos lo hacen porque son los grandes receptores de la idea que nosotros pretendíamos expresar y me liado de tan mala forma al principio porque son soporte ellos mismos de esta cultura que tiene el museo porque son soportes del mensaje del museo porque son la comunidad de la que parte este hecho cultural y la que va a recibir y quien mejor interpreta y puede transmitir ese valor que tiene que tiene la encartada con lo cual recogen sus propias historias personales es la ventaja nosotros creamos un diálogo básico unos personajes y las morcillas son legión creo que se dice así en el mundo del teatro aportan su propia experiencia se convierten en el propio personaje se ayudan muchas veces de los relatos del entorno con lo cual se enriquece muchísimo más este proceso de representación cultural con ello lo que hemos querido es mantener los flujos de relación con el municipio teníamos la ventaja uno porque la fábrica está en Balmaseda pero tenemos la desventaja dos de que el núcleo urbano de Balmaseda está un poco lejos la cadena de valor que aporta la comunidad trabajando con nosotros precisamente por esa distancia y porque no disponemos vuelvo a mirar las autoridades de transporte público adecuado y esa distancia se hace a veces mucho más dura que la mental de que lejos está en cartaciones Balmaseda a eso Burgos o ahí mismo pues digo que esa sensación a no tener transporte público nos aleja todavía mucho más la única manera de que esa cadena de valor se refuerce es muchos de nuestros trabajadores digo muchos porque son tres son tres ¿no? cuatro son de Balmaseda o del entorno de Balmaseda con lo cual nos mantienen unidos al municipio dos hemos establecido nuestras propias relaciones tres intentamos trabajar en más esferas que la estricta del museo con ellos por ejemplo con el municipio organizamos siempre las jornadas europeas de patrimonio de tal forma que la cadena de valor sea una verdad y se establezca uniendo de forma regular el museo alejado sí pero con voluntad con deseo de estar más cercano y esa cadena de valor no sea solamente un grupo de elementos dentados sino un grupo en el que las personas que la hacen mover sean protagonistas y formen parte de ella aporten y sean muchas veces el centro de la misma y por traerlo a nuestro espacio al tecnológico la cadena es esta y el museo quiere no solo formar parte sino ser en ocasiones los eslabones los gliffs las tuercas que permitan restaurar y crear un movimiento de ida y vuelta por eso a todos estos distintos programas de difusión y elementos que intentan poner nuevos medios que acerquen el patrimonio la comunidad y que el hecho cultural sea un elemento de ida y vuelta nosotros no sabemos ponerles etiquetas no sabemos si hacemos historia oral no sabemos si hacemos recuperación de la memoria es cierto que encima el concepto de memoria histórica se lo han apropiado en ocasiones pues espacios reivindicativos respecto a víctimas lugares de memoria o de sufrimiento etcétera y en ocasiones la memoria anónima de personas que han podido pasar en este espacio toda su vida ligados a la fábrica a este barrio y en ocasiones ligados más allá por las generaciones que les precedieron en el propio trabajo dentro de la fábrica se queda a veces como desdibujado porque parece un testimonio quizá menos espectacular quizá menos pero no por anónimo o por pequeño es menos representativo y más que etiquetas nosotros querríamos si no sabemos si hacemos patrimonio en comunidad o patrimonio o generizamos el patrimonio patrimonio en femenino o hacemos historia oral o somos un lugar de recuperación de la memoria nosotros solo queremos una etiqueta al final y es la de 100% calidad esa es la única que nos importa no tanto si hacemos o no hacemos desarrollamos o no desarrollamos acciones programadas firmemente o no sé completamente cerradas más bien al contrario queremos queremos estar abiertos a las demandas precisamente de la comunidad en la que nos imbricamos y nos importa mucho más insisto esa calidad sobre todo porque a la larga los acontecimientos memorables de la historia no de la que cuenta el museo sino de la nuestra propia de la que hacemos como institución son los efectos visibles de cambios invisibles operados en el pensamiento humano si solo uno de esos niños que asiste a nuestras representaciones de mujer si solo uno de las personas que viene a conocer como hemos tenido ocasión de exponer en este año los testimonios de las mujeres trabajadores del Cadágua si solo una persona de las que visita nuestras instalaciones ve que el valor de la encartada no solo ser contenedor de un mundo tecnológico sino que es todo un conjunto de vivencias solo con eso y con los cambios que se operen en su forma de ver el mundo nos sentimos satisfechos y nos ponemos la medalla de la calidad nada muchas gracias perdonen que me haya alargado y yo creo que ya hemos acabado me gustaría comentar bueno que es verdad que desde el instituto se gestiona el plan nacional de patrimonio industrial pero que miembros la comisión de seguimiento del plan la forman miembros representantes de diferentes comunidades autónomas y además expertos en la materia con lo cual no es solo el ministerio de cultura e institutos sino que todas estas propuestas surgen en el seno de la comisión y bueno dar sobre todo pues las gracias a la diputación al ayuntamiento y al museo por habernos proporcionado el programa la acogida y estas conferencias que yo creo que han sido muy beneficiosas para todos y y y y y